¡Aplausos! ¡Respete si quieres ser respetado! No es para tanto, señora, discúlpeme. ¡Canti me hace pisar la mundicia! Estoy medio torpe, ¿vio? ¿Medio? No, ¿sabe qué ocurre? Que estoy buscando al Mirante Brown al 400. ¿Ustedes son de acá? ¿Viven acá? No, nosotros pasamos y nos quedamos a vivir en la calle. ¡Me dejo en la escoba! Almirante al 400 es pasando, para el lado del puente, ¿vio? Esta es Iberlucea, estamos cerca del Cruzárate. ¡Qué lío! Usted sabe que dejé el auto, el auto... Ya me olvidé donde lo dejé, porque es un lío. Di tantas vueltas, ando buscando... ¿Tiene auto? Sí. No tiene cara de tener auto. ¿Qué hay que tener cara de tener auto? ¡Ay, qué sé yo! Escuchame, si te vas a hacer un ofendido, te vamos con esto. ¡Qué suaves, qué cordiales, eh! ¿Sabe lo que pasa, señor? Que somos dos damas. Dos mujeres muy finas. Y a nosotros no nos gustan que nos lleven por delante. Muy bien, don señor. Yo no nos llevé por delante, no me cree un problema ahora. Estoy buscando una dirección, al Mirante Brown al 400, por una familia... Pero me hubiera llevado por delante a mí, tonto. Tonto, ¿no ves que somos distintas? Sí, sí. Y de flaca, y acá tiene para entretenerse... Perdón, revés, ¿cómo es un hombre? Para entretenerse dos siglos, Tota. Tota de Cacarola. ¡Tota! ¿Eh? ¡Tota! ¿Cómo dijo? ¡Tota! A ver, díganlo de nuevo. ¡Tota! ¡El Rulo! ¡Es! ¡González Rivera! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué limpito! ¡Qué buen morro! Oiga, que yo no estoy sucia, ¿eh? Ojalá, tú mira usted los calzoncillos como yo tengo las manos, ¿eh? ¡Respeten! ¿Te quiero respetar? ¡Por más González Rivera que sea, ¿eh? ¡Respeten! No, 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 no. ¡Agarresela con la gorda! No, 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 no. ¡Pero vamos, Tota! ¿Qué es lo que lo quede? ¿Oro este que no se le puede tocar? ¡Pero, no, no, no! ¡Perdón! ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es? Porota Donatuzo de Cacopardo, servidora, madre y argentina. Porota, por favor, le ruego que usted no tome a mal lo que yo digo. Total, es una... Ah, no, escúcheme. Bueno, perdona. Sí. La perdona, pero es buena. La perdona, pero es buena. Porque es del pueblo usted. Sí, del pueblo. Muy amable. La verdad que me gratifica muchísimo que tengan ese concepto de mí, ¿no? Del pueblo, cierto. ¿Qué siente cuando dice los números? Dígame. Porque hay números que me vuelven locos. Sí, me lo siento. Y yo tengo algunos preferidos, ¿vio? Por ejemplo, el ocho. El dos. Ay, mire, yo siempre le juego al veintiocho. El veintiocho es los cerros. Sí, los cerros. Los cerros. Yo soy loca por el veintisiete. ¿En serio? ¿Y lo juega seguido, fuerte? Lo juego y a la cabeza. Es bandida. Pícala, 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 pícala. Ay, me empiezan a tirar la veintiocho y le juego al veintisiete. No me digas. A mí me tira el cero cero. ¿Cero cero? El cero cero me gusta. ¿Y tuvo suerte con el cero cero? Más o menos. Es decir, lo agarró alguna vez. ¿Qué? ¿Esto? Una vez no se agarró. Una vez no se agarró. Es que el cero cero está viniendo con bastante frecuencia. Sí, vendrá con frecuencia, pero por esta puerta no pasa nunca. Usted sabe, Tota, que me recuerda a una novia. Yo he tenido varias novias gorditas, ¿no? No sé, en mi vida siempre... Sí, acérquese. La gorda es muy carendona. Carendona. ¿Quién? Carendona. Ah. Carendona. No sé, la verdad que... Necesita mismo. Cuenta tu experiencia, que yo seré el eco de tus recuerdos. No, no me haga el verso, ¿no? Pero, este... Era gordita su novia, decía. Sí, no, no, tuve varias gordas, digo, varias novias, y todas gorditas. Es que sé, en serio, ¿eh? Toda gordita, no sé, ha sido una casualidad, además como esta casualidad no de encontrarla a usted. No es casualidad, nada es casual. Toda causa tiene un efecto y cada efecto tiene su... su causa, va, qué sé. Está filosófica, la señora cuando se pone a filosófica. Mire, yo me iba a meter para adentro, y ella me dice, quédese, algo va a pasar. Ah, es destino, es destino. ¿No es cierto? La gorda, sí. Mire, ¿sabe qué pasa? Usted debe gustarle las gordas, porque como es chiquito, y yo, esto, todo para mí. No, 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 pero... Ustedes, mi mujer también era gordita, ahora está realizando una dieta y está mucho más delgada, ¿no? Pero, de cualquier forma, siempre tuve predilección, debo confesarlo, ¿no? No, no entienda esto, por favor, como que... No, pero algo hay, algo te está tirando un lance conmigo. No, 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 no me estás sacando los ojos de encima. No, es que me llama la atención el vestido, el vestido. ¿Qué tela es? Tela... Tela vos le odí, ¿eh? Es bramante. Y le voy a explicar una cosa para que usted entienda. Es bramante, franela, no. No, no. No, no es franela. No, pero algo de franela tiene, ¿eh? Es porque... Alba hay siempre. Sí, yo lo veo, es decir... En mezclilla. No, ¿sabe por qué miro siempre las telas? Porque yo recuerdo lo del percal. Yo, como buen tanguero... ¿Te acuerdas lo del percal? ¿Cómo? No, no, no. Está bien, no canto porque no. Mejor. Sí, no, no. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Ay, de verdad. ¿No le parece mentira? A mí me parece mentira. Yo era chiquita, sí, chiquita. Y mi mamá lo veía salir y decía... ¿Ves ese señor anciano? Ese es Riverito. No, ¿cómo anciano? ¡Paremos la rama! ¡Paremos! ¿Qué? ¿Qué? Usted nació viejo. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, me está tomando el pelo. ¿Qué es eso? Pero no, por Dios. ¿Cómo le voy a sacar los cuatro que le quedan? Dígame. Yo tengo sentimiento también. ¿Qué está diciendo? A ver, ¿dónde me escuchaba usted? Hace tanto... Radio del Pueblo, usted. Sí, señor. Radio del Pueblo. Mi mamá decía... Ve, decile, decile el nombre. Dímedito, dímedito. Dímedito, dímedito. ¿Qué? Yo solo... Soy mayor. No, escúchame. Usted también era chiquitita, tú también. No le llevé a Tadero. No le llevé a Tadero y hable conmigo. ¿Usted escuchaba a Chiappe? ¿Eh? ¿Escuchaba a Chiappe? No, pero me gustaba el Chiappe. Porque yo era el locutor. Me acuerdo. De Juan Carlos Chiappe. ¿Cómo lo voy a acordar? La farmacia Duca, ¿se acuerdan? Sí. ¿Era la hora de Avellaneda? Hablo del comercio, sí. Hablo del comercio. ¿Cómo le digo? ¿El comercio de Avellaneda? Sí, señor. Yo me acuerdo de todo. Sí. A veces me hago la olvidadiza porque no... Son recuerdos que me ponen muy nostálgica y me agarra un palpitar todo por aquí. No, no se me va con el comer ahora, ¿eh? No. Por favor, ¿qué se siente bien? Me siento... Ahora sí. Ahora siento bien. Es muy albiente. Me siento protegida. La señora está... Bueno, no, no. Porque de pronto, ¿tuvo algún vaído? No, pero lo puedo tener en cuenta. Cuéntame. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Cuéntame. también por el 51 en el cabal de Marabú ¿Y de la catedral iba al Marabú? Primero se va al Marabú después se va a la catedral a confesarse No, es la catedral del tango ¡Ah, vean lo dicho! ¿Pero qué habla este hombre? No entiendo nada No entiende porota, no entiende ¿Cómo no entiende? ¿Qué dijo? ¿No entiende qué? No es porota, ¿cómo se llama? Ah, porota, andan y otra cosa Escúchame Bueno, la radio, la televisión Bueno, no reconoce la historia porque ustedes deben leer las revistas ¿No es cierto? Sí, porque no nos ayuda para fin de año nos da el número que va a salir ¿Qué número va a salir? Si supiera, si imagina ¿Usted no juega? No, usted sabe el tiempo que hace que lo agarro uno ¿Y yo? Hace mucho que lo agarro uno Pero no hay que perder las esperanzas Siempre hay revancha Sí, ahora el día que lo agarre no lo suelta Júguelo, júguelo a la cabeza y a los veinte A la cabeza y a los veinte Claro Yo no lo pego, pero... A la cabeza ¿Y qué hago de que lo agarre? En fin ¿Por qué no me recita algo? Dígame un verso, algo ¿Un verso? Sí, Riverdito No, no soy proclive a la poesía Una apología de esa Soy más bien renuente Ese tipo de cosas Pero... Si usted me lo pide... Usted se debe al pueblo Sí La señora es pueblo ¿Qué? Ella es todo el país Se lo pide y usted se debe Dígale algo a la señora No sé... Por ejemplo... Yo siempre relaciono con los tangos Hay unos versos que recuerdo siempre dicen Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor A propósito del agua ¿Por qué no viene y me cambia el cuerito, ven? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me cantó el siete! Yo creo que este Después que la agarra a la gorda ¡Otra que buce!